No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución, lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe, yo no nací el día de los cobardes, nosotros no nacimos el día de los cobardes, pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo, porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre y la mujer de a pie, de estar en su casa tranquilo, de salir a trabajar, de salir a producir, de vivir en paz y tranquilidad. Bien, advertencia de Maduro que ya se empieza a ver lo que está pasando a nivel diplomático también en la OEA esta tarde. Una reunión especial y de urgencia convocada, lo contábamos ayer, de manera urgente por la Organización de los Estados Americanos, donde está el Concierto de Naciones, donde están los delegados y que cuidan aquellos compromisos democráticos que han sido firmados por los países miembros, es, si se quiere, el órgano internacional más importante, protección de los derechos civiles, democráticos y también de la institucionalidad. Y había una fuerte intención allí justamente para condenar esto, ¿no? Tanto el fraude electoral como también la represión ilegal. Totalmente. Y de hecho, emocionada por la propia Argentina, la canciller argentina Diana Mondino fue quien encabezó y quien argumentó a favor de esta resolución, que no logró consenso, necesitaba 18 votos positivos y solo pudo juntar 17 y le están adjudicando este fracaso a la abstención de países importantes como Brasil y Colombia y la ausencia, dicen también en términos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la sesión especial convocada. Con esta situación y estas naciones ausentes con una posición de abstención, no se lograron los votos suficientes para avalar esta resolución que planteaba en términos generales que se publiquen inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones generales en Venezuela, que se declare una prioridad absoluta de salvaguardar los derechos humanos, de proteger todos los equipos utilizados en el proceso electoral, recordarán ustedes un sistema de votación digital con resguardo de las actas, entre otros aspectos. Esto argumentaba la delegada argentina, la canciller Diana Mondino, en la asamblea de la OEA. ¿De lo que puede ocurrir? ¿Vamos a permitirlo? Varios grupos armados a las órdenes del régimen de Maduro y el propio ejército parecen querer perpetuarse en el poder. Y eso no es nuevo. Los problemas vienen de hace tiempo. Y aún así sorprende el ensañamiento actual. Vimos proscripción y persecución de opositores políticos, el rechazo de la presencia de veedores, sus prensa extranjera, trabas impuestas a sus propios con nacionales para ejercer el derecho a voto en el exterior. Ha habido el incumplimiento de los acuerdos políticos suscriptos, como el acuerdo de Barbados, que es muy reciente. ¿Todo esto ha sido preámbulo de un fraude? Este régimen de Maduro no se ajusta a derecho. Es violatorio no sólo de la normativa internacional, sino también de las garantías institucionales previstas en su propia legislación. Es un líder, el líder venezolano, que hace sufrir a su propio pueblo. Aquí en la OEA tenemos uno de los principales instrumentos de derechos humanos. La Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana ha reivindicado las instituciones democráticas y el respeto de los derechos esenciales que cada persona tiene. Vamos, no seamos ingenuos. Veamos cómo respondemos a este atropello. Y por mi lado, en representación del Gobierno de la República Argentina, reivindico el derecho del pueblo venezolano de gozar de elecciones competitivas, transparentes y también del derecho de los venezolanos a vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática. Bueno, ahí estaba la palabra de la Canciller Argentina. Coinsistimos, a pesar de esta argumentación, este pedido de una resolución de urgencia no prosperó y por lo tanto no hubo pronunciamiento de esa organización sobre la situación más allá de los discursos, no hubo pronunciamiento para reclamar estas garantías al gobierno de Nicolás Maduro. No solo cuestiones serias, delicadas, de tensión, sensibles, ocurrieron en Venezuela. Hubo un capítulo que rozó el absurdo. Hay un reto de pelea, Pablo. Hay un reto de pelea que rozaría el absurdo si no fuera por los titanes, los hombres, el tenor, la altura de las personas que se retaron a una especie de duelo de box. Por un lado el rin, ¿quién? Por un lado Nicolás Maduro, presidente venezolano. Por otro lado, no otro presidente, nada menos que uno de los magnates tecnológicos del mundo, Elon Musk, que no acostumbra a tener un perfil bajo y que históricamente ha sido muy crítico del gobierno venezolano. Claro, el dueño de la ex, para los que están en casa también, el dueño de la ex red social Twitter, hoy X o X. Exacto. El dueño de Tesla, el dueño de SpiceX, el que está explorando el espacio. ¿Y qué pasó? Bueno, sabido es que Elon Musk es muy crítico del gobierno de Maduro. En los últimos días reclamó que se aceptara el amplio triunfo de González Urrutia, que el gobierno de Venezuela tenía que mostrar las credenciales. Incluso retuiteó algunas de las publicaciones del presidente argentino, Javier Miley, con quien sabemos han tenido reuniones y tienen una afinidad. Y el presidente de Venezuela dijo, criminal, así lo tomó a Elon Musk, está muy asustado luego de que lo retara a un combate, le propuso golpes, ir a pelearse. ¿Pero quién empezó esto, Pablo? ¿Lo empieza Maduro en uno de sus discursos? Es parte de los discursos de él. Claro, porque viene Pugilista Maduro desde hace rato. Recordemos que a Miley también le ofreció piñas el lunes a la mañana. Exactamente. Y dijo, no me aguantas ni un round. Y Elon le aceptó. ¿Y qué dijo? ¿Que si gana? Puso una encuesta para ver quién ganaba esta pelea. Bueno, si gano, dimitirá como dictador de Venezuela, le dijo. Si ganaba esa pelea, se trataron de cobardes y demás. Si gana usted, le doy un viaje gratis a Marte, le dijo. Bueno, de ida. De ida, seguramente. Todavía no se puede llegar a Marte y seguro quien va a llegar a Marte no volverá en los primeros viajes. Qué loco estar esto, porque la verdad que esto es tragicómico, volvemos a usar la palabra, porque en medio de todo esto hay mucha gente que la está pasando bastante mal. Yo entiendo que para Elon Musk es una broma, entiendo que es eso. No creo que vaya más allá, pero es un capítulo más de lo que viene pasando. Estás en el 7.